Buenos días, tardes, noches, soy Adrian S.O.E. y aquí estamos en el siguiente capítulo del SP Bueno, antes de continuar, sorry por el último trocito del capítulo anterior Debo un chest, así que lo voy a craftear ahora, ¿vale? Vaya tela Pues resulta que me cambié la tecla de grabar, yo la tenía en el POR ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que hacía una operación en el ComputerCraft, dejaba de grabar Por eso veréis que hay trocitos que a lo mejor no cuadra mucho, pero bueno Bueno, tengo aquí el chest, ¿vale? Y lo elimino, ¿vale? Muy bien, eso por un lado Vale, tema Quarry Tema Quarry ya está terminado Ya tenemos hecho ya el tema de minar, ¿vale? Me habréis dicho, hazlo corto, no sé qué, tal Está hecho para que no se quede sin energía, ¿vale? O sea, porque Aparte, por ejemplo, también una de las... Que por cierto, voy a... A ver, tengo el... no Voy a enseñároslo He tenido que unir esta parte O sea, hacer dos entradas de los paneles solares ¿Vale? Para diferentes baterías porque no estaban unidas Entonces, digo, macho, ¿qué pasa aquí? Se para esto y aquí resulta que no estaban conectados los cables Bien Eso por un lado Vale, vamos a enseñaros El código, ¿vale? Un poquito así por encima Recordad que esto No... Está hecho por un profesional, ¿vale? Así que no me pegáis, por favor Vale, ¿qué he hecho? Antes, en el anterior capítulo Habíamos hecho de introducir nosotros la largaria y tal No No lo voy a hacer así, ¿vale? Lo voy a hacer predefinido, ¿vale? Esto tiene un... Esto va a ser, digamos, el Quarry, ¿vale? Y nosotros le vamos a decir ciclos ¿Vale? Le vamos a decir cuántas veces queremos que baje de nivel Los ciclos sí que van a hacer, digamos, la profundidad ¿Vale? ¿Por qué lo hago así? Primero, porque es más fácil O sea, sencillamente Segundo, porque no da tanto por saco ¿Vale? Y nosotros meter las coordenadas No sé, tampoco lo veo muy guay, ¿sabes? Así que Lo vamos a dejar así Lo vamos a hacer por ciclo Esto es la granaria, ¿vale? La granaria que va a hacer Que será unos... Creo que son 10 O 15 15 bloques por 10 ¿Me parece? Puede ser, no sé Creo que sí ¿Vale? Entonces, bueno Tenemos... ¿Vale? Los ciclos Le decimos que lo repitan tantas veces Y lo que hace es Bajar hacia abajo Bajar un nivel Picar Se va hacia la derecha 10 veces ¿Vale? También podríamos hacer lo que me habéis comentado Que en cada movimiento Que no corte, ¿no? Sino cada 5 Que... Que mine También se podría hacer así Eso ya vosotros Cuando tengáis el código Porque estará en la descarga del mapa Ya lo modificáis vosotros Como queráis Yo de momento lo voy a dejar así Me mola, ¿no? Que cada vez que se mueva Algún pique Un... Que mine ¿Vale? Que tampoco Y luego antes de Hacer el movimiento Hacia adelante O sea, hacia allá ¿Vale? Que mine también Porque el último hueco No lo llega a hacer Entonces, digo Bueno, pues le pongo aquí un dig Y ya tomamos algo Vale Eso por ahí Pim pam Vale ¿Qué más? Vale Ahora aquí tenemos el problema Del chest este Que bueno Como veis he hecho pruebas Y he llenado un montón de sand Me lo voy a llevar toda Y lo que vamos a hacer En este capítulo Es poner aquí Un ender chest ¿Vale? Voy a llevar un ender chest Por aquí A ver Voy a llevar un ender chest Porque Quiero Que venga aquí a casa Ya directamente También tenemos un chumloader ¿Vale? Pero no vamos a utilizar este Porque este no se lleva muy bien Con los frames Así que se haremos el ancho Del ¡Eh no! ¡Puta madre! En bicicleta Me cago en tu ¡Buf! Vale chicos Voy a arreglar esto Vale Ya he pintado eso también Vale Ya está arreglado Bueno vamos a ver Eh Eso Tengo aquí un enderman O sea Sí Porque sí Los endermans ¿Qué pasa? Que no se puede matar Con Con arco ¿Verdad? Esta flecha Tiene un peligro aquí Vale A ver Ender chest Vale Para el ender chest Vamos a necesitar Blade rock Vale Cosa que no tengo Lo cual es una putada Así que me voy a tener que ir a matar Al Ender ¿Vale? Al Este Al ¡Uy! No me sale el nombre Coño Al nether Cuyona Vale Eso por un lado ¿Qué más? El chunloader Vale El chunloader Es el anchor Coño Personal anchor No Este es el normal Han cambiado Han cambiado la No El crafteo es el mismo Lo único que ahora requiere Ender per Para que funcione Pincho Vale Pues nada Voy a ir al Al ender Al este coño Al nether Y Nada Vuelvo Bueno Esto de haber destruido los spawn Me ha matado Así que Lo que voy a hacer es Sí Voy a hacer yo un spawn Y Hmm Sí Pues sería una buena Una buena cosa De hacernos aquí Una pequeña Bueno Trampa Sí Una pequeña trampa ¿No? Hmm No sé cómo Podríamos hacerla Bueno Con pistones y tal Pero Hmm Hmm No sé yo No sé yo Cómo hacerlo Vale Vamos a ver Primero 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 Chun Podrías cargar Y esas cosas Vale Vale Voy a mirar Donde pijo tengo Las outs Las mías La de blaze Porque no tengo Ninguna idea A ver Aquí puede ser No Donde pijo tengo Tengo yo mis Hmm Mis Eh Aquí puede ser No Estas son del menu Hmm No sé Donde tengo yo La Hmm Yo tenía Yo tenía Yo tenía Yo tenía De De Ender O sea De Blaze Hmm No las habré perdido Tío O sea No las habré O Ah no Espera 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 En el chest De aquí Del Soundcraft Me parece que están Aquí Efectivamente Esta La de blaze Vale Eh El próximo capítulo Lo más seguro Que nos centremos Un poquito más En el Soundcraft Si yo creo que si Yo creo que va siendo Ahora Eh Vale Tengo 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 Que llevarme Esto Necesito Un blaze Spawner O sea Si Un desplomones De estos Eh Si Y debería de hacer Una espada Por lo menos También Por lo menos Pero No se Joder El puto aire Macho Tocando La ventana Y está haciendo Un ridaco Que flipas Eh Vale A ver Esto era Tal que así Si Efectivamente Vale Un soulcage De estos Vale Me voy a llevar Materiales Para hacer Una Si Yo creo que Debería De hacer Eso A ver Espérate Que la cobre Esto Me la pasé Aquí Porque como La utilizaba Más que La leche Me voy a llevar Esto Y Como tengo Fire Protection De las De las Estas Que me parece Que estas No tienen No son De nivel Máximo De 8 Minutos Si Si Pues mira Me la voy a llevar Vamos a hacer Una trampita Nada Muy sencilla Hacer una casita Pequeña Poner el spawn En el medio Y ya No hay más Vale Vamos a ver Vamos a ver Y así Tenemos También Unas Zona Vale Ahí Eh Yo creo que Esta zona Va a estar bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacernos Yo que sé Tampoco No sé De cuanto Pero Eh No sé El spawner A ver Aquí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Un poco Por lo menos Simétrico Y tal A ver Ahí está 2 1 2 Sí Podría haberme traído El turter Y que me lo hubiera construido Él Pero bueno ¿Qué hago? ¿Me traigo el turter Y lo Y así Eh Sí Puede ser Tío Pero que pesados Que sois ¿No? ¿Dónde estás? Puto yonki Míralo Uy Mira que te devuelvo Clunch Jejeje Fucking boss Eh Tío Me has destruido el suelo No no Como eres tan cabrón Vale Pues sí Me voy a traer el turter El turter Sí Espérate Eh Espérate Si yo tengo aquí una espada ¿Qué? De verdad La sola Esta Una Mola Pues mira Ya tengo para Para eso Mola Yo no sé dónde tengo el turter Tío Madre mía Tengo cosas aquí también Mmm Espero que no haya perdido el turter Cuando se me Perdí la 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 baj No sé A ver Eh No No Eh No No Tío En serio No he perdido He perdido el turter A ver En serio Me ha salido un zombie aquí ¿No? Te mueras Eso no es mal Que te mueras Tío He perdido el turter ¿No? ¿En serio? O lo tengo O lo tengo aquí en el quarry Me cago en todo lo que se me da Tío Aquí no creo que esté No No ¿En serio he perdido el turter El nano? Pues Me parece a mí Tengo dos mini turtel Pero no sé cuál de los dos Me lo voy a poner Me lo voy a poner porque Paso de estar cambiando la No sé cuál es Pero ahora mismo os lo digo Vale Este no tiene No Entonces ¿Cómo miro yo? ¿Cómo consigo yo mi turter El tío? Debería de salir aquí Mmm Joder macho Bueno Ahora vengo A ver si soluciono esto Vale Ya he metido los programas Ya tenemos el turter otra vez Joder macho Yo no sé tío Pierdo las cosas macho Y no me entero De verdad En fin Pues nada Vámonos al nether Vale Vamos a ver Por aquí Es que necesito blaze Necesito blaze Si no Es que no podemos No podemos avanzar No puedo hacer Ender chest ni nada Y bueno Cuando quiera Esto Vengo aquí Y ya está No pasa nada Claro Vale vamos a ver Vamos a hacerlo todo Del mismo material O sea que Esto lo vamos a hacer así Y aquí vamos a poner esto Para el techo Vale Y ponemos casa De que medida es este Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis De siete por siete ¿No? Si Eh Siete Siete Y de altura Le vamos a decir Cinco Eh Si Pero antes Vamos a hacer una cosa Antes vamos a editar Una cosa Antes vamos a editar Una cosa A ver Volver No Yo quiero No Esto me lo vas a dejar Donde Esto Fuera Vale Casa Siete Siete Y de altura Cinco Vale Si vas a tener suficiente Vamos a ver No sé que leches haces Vale Y el suelo Lo vamos a modificar también Vamos a Quitar esto Esto lo hacemos nosotros Y ya ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no empiezas? Necesito fuel ¿En serio? Me cago en Claro Es que no lo he metido Fuel Joder En fin A ver Necesito fuel Please Pleasem Necesito fuel Pleasem Vamos a meterle un stack Bueno Tampoco Tampoco hay que pasarse Meterle medio stack De carbón Y va que se mata Y va que se mata Va que te matas Muchacho Vale Veamos Ahora en teoría Si yo le pongo Esto aquí Vale Se ha reiniciado Casa 7 7 Mira Así probo también Lo del refuel Que no sabía yo Exactamente ¿Cómo iba a ir ¿Cómo iba a ir? ¿Cómo iba a ir? Vale Muy bien Sí Yo también te quiero Venga Lo del techo está mal No es esa cantidad Correcto Necesito fuel Vale ¿Veis? No No Lo hace Ah Gele Bueno Pues Otra cosa que tengo que tocar Del código Pero bueno Está haciendo la casa O sea que es lo importante Claro Vale Vale a ver Lo estoy haciendo de cobreston Porque Aparte Es que material que más tengo Es resistente al fuego Lo cual Mola Vale Y este está aquí dándole A todo Y ahora yo ya podría poner aquí El spawn Aquí Y pim pam Pero va a ser que no Me voy a esperar Chán 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 Señor Turtel Le veo lento Ouch Que yo creo que veáis Cómo hace el techo Esta es la 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 Una Dos Tres Cuatro No falta otra Yo creo que será una buena Capturación ¿No? Para Capturación Una buena cárcel Para estos Vamos a quedar sin material ¿Qué está haciendo pelotudo? Ah vale Ya sé lo que ha pasado Que no El Joder El Mierda Ahora está haciendo el techo Jiji Vale Sí Eso ha sido Porque El Turtle Tiene que tener El Seleccionado El 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 Slot De El Uno Si no No lo hace bien Vale Y ahora como veis Se está haciendo el techo Vale Y en teoría Bueno Aún queda un caminito Vale Y aquí en teoría Se para Correcto Vale Te me quemes Que te veo las intenciones Otra venda ¿No? ¿En serio? ¿Tú qué pasa? ¿Que quieres Quieres guerra? ¿O cómo está el tema? ¿Dónde está El El Gast Vale Bueno vamos a ver Vamos al lío Que nos entretenemos ¿De cojones? Vale Vamos a ver Vamos a hacer esto Nos chapamos Nos tomamos una pocioncilla De fuego Y le damos caña Vale Y en teoría Deberían de salir Ahí estamos Aquí Pecador Muere Muere Tres Vale chicos Pues nada Voy a estar aquí un ratito Eh Consiguiendo Blade Rod Y volvemos Vale Ya tengo 25 Vale Vamos a dejar aquí un chest Vamos a dejar aquí la soul Y vamos a dejar Bueno el spawn El spawn lo voy a dejar en el medio Vale pero Vale Esto lo chapamos Eh Chapao No me toquen los eggs Vale Ok Vale Eso por un lado Y Ahora Nos vamos a ir a hacer Los ender chest Y nada Eh Dame un segundito Vale Continuamos por aquí Vamos a ver Eh Ender chest Ender chest Necesitamos Obsidiana Obsidiana Blaze Lana Lana Que no se si tengo lana Si Lana por aquí Creo que me voy a llevar otra Eh Necesito ender powers Pero ender powers Lo que voy a hacer es Voy a coger un stack de esto Y voy a Eh Esto creo que era así No me acuerdo Puede ser Si Un stack de De Hierro No no Para hacerte ender powers En fin Vale Chest Tengo encima Noob Eh Tenía Hechos Jodería que tenía Hechos Aquí Me voy a llevar más Y Y Y Y Blaze Tal tal Ender Vale Vamos a ponerlo Aquí Y así mejor Vale Esto 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 O Ender chest Vale Y vamos a hacernos también una Ender pouch Ender pouch Vale Eh Necesito Leather Eso va a estar complicado Eso va a estar complicado Porque No tengo Mayormente Solo tengo tres vacas Hola No voy a poder hacérmela Vale Pues nada Le dan por saco Vale Vamos a ver el color El color vamos a utilizar El bonito color de Verde Amarillo Amarillo Mismo Vamos a A colocarlos Verde Verde aquí Amarillo Amarillo Eh Quietor Amarillo 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 Una Tuba Vale Me llevo esto Y me llevo esto Vale Ahora aquí Quitamos este Ahí está Y ponemos Un ender chest Claro Vale Eh Que más Ostia Espérate Y vamos a hacer el ancho 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 Vale Necesito más Más Necesito cuatro de oro Uno Dos Dos Cuatro Eh Dos diamantes Y que más Este cuál es Ah este es el personal Vale Eh Diamante Hierro Vale Ose Diana también Ok Vale Esto aquí Eh Hierro Oro Pam 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 Y Pam Vale World Ancho Vale Esto lo vamos a poner En el quarry Vale Lo vamos a poner en el quarry Directamente Encima Lo que no sé es donde Pero lo vamos a poner Y ya está Mmm Pues lo vamos a poner Mira donde os digo Que lo vamos a poner Aquí lo vamos a poner Ender chest Que pasa esto Y aquí Voy a quitar esto Voy a poner Esto Y vamos a poner Unas Enders Vale Son doce horas Una ender Así que voy a poner Tres Mimo Por decir algo Vale Son doce horas De cargar el chan Que en teoría Es el f9 ¿No? ¿Es? ¿F9? ¿Puede ser? No si Bueno de igual Se ve que está cargado Vale En la zona esta Está cargado seguro Vale Pues ya tenemos esto Pues nada Lo único que tenemos que hacer Es Quarry Excavar Pum Ciclos 8 ¿Vale? Y esto pues empezará A Pasar los materiales Aquí En teoría ¿Veis? Ahí ya hay uno Y ya lo he cogido En el En el mi mundo ¿Vale? Vale Muy chulo Tenemos ahí El quarry Ya funcionando Eso está Muy bien Señor Muy chulo Vale Pues Vamos a ver Que veáis El ciclo entero Y así Pues Mejor Vale Aquí ahora Sé que ejecuta El dig solo Para que coja esto El adelante No tiene dig ¿Vale? Entonces Está bien Y como veis La energía no No baja O sea Va a durar Al infinito ¿Vale? Y ahora aquí Ahora otro dig Dig Y luego se moverá Ahí estamos Y ahora ya se va Moviendo Llegará al final Y volverá Bajará Y seguirá otra vez ¿Vale? En teoría Vale Bueno Pues ya tenemos Una quarry Señores Al principio Va a sacar Mucha sans Y tal Mucha sans Estón también Que la sans No la tengo puesta En los barrels Cosa que voy a hacer En este preciso momento Porque si no Se me va a llenar El El chest Y lo que voy a hacer También Tengo espacio Sí Me voy a llevar Esto Todo lo que pueda De aquí Que se me queda Rubber Y Bombil Vale Pues Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar La cobesta Voy a llevar Rubber esta A ver Veamos Bajemos por aquí Mismamente Vale Vamos a ver Porque yo juraría Que la sandstone No la tengo puesta En ningún lado ¿O sí? Ah no Sí que tengo Sí que tengo Oh Llega dirt Llega sandstone Va bastante rápido Mola Mola cantidad Como veis ahí Va funcionando todo Sin necesidad De la enderpearl Lo voy a dejar aquí Vale Esto por aquí La lana Vale Los cablecitos Por aquí Y bueno Vamos a mirar A ver Que vamos a poder Hacer ahora Y enseguida Vuelvo Tengo la armadura Macho Que es alucinante Debería Debería Saber lo que Debería hacer Empezar un poquito Con el Con el industrial Pero es que No quiero empezar Con el industrial Porque quiero Hacer otra cosa Antes Entonces Lo que voy a hacer Es Pues Dar de comer A estos Sí Voy a darle De comer A estos Porque quiero Que se me Multiplican Las vacas Más que nada Vale Vale Ahí Darle al tema Colegas Pidiente a 4 Tal Bueno Bien Vale Pues Nada Creo que lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo capítulo Empezaremos El tema Ya bien Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Me gusta favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo